Nos vamos en vivo de inmediato hasta San Miguel, porque atención, un delincuente con su mascote incluso ha sido captado por una cámara de seguridad ingresando a una cevichería de este distrito para robar. Así que vamos de inmediato con los detalles con Leila Suárez. Leila, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos exactamente en el cruce del Monte de los Olivos con Tinoco en Surco, porque en esta cevichería exactamente un delincuente se observa. ¿Cómo ingresa por este lado del local? Cámaras de seguridad lograban ingresando precisamente a este lugar. Se ha llevado las sillas, es lo que hemos podido observar. Se ha llevado sillas, las mesas, ahora ya el dueño ha podido reincorporar de alguna manera el inmueble que se llevó ese sujeto. Y en realidad su objetivo era poder llevarse la caja de la cevichería, que se encuentra precisamente hacia el otro lado de este espacio, pero no pudo vulnerar el candado que se encontraba en ese momento en la puerta rodable que está en este lugar. Se ha llevado el inmueble valorizado al menos en 1.500 soles. Lo curioso de este sujeto incluso es que ha ingresado con dos perritos, con dos de sus mascotas, a robar este local. Vamos a conversar con el propietario, precisamente con Ricardo Flores, para que nos cuente qué tan insegura es esta parte de surco y si acaso es la primera vez que sufre este tipo de robos. ¿Qué tal, Ricardo? Lamentable lo que ha sucedido. Sí, en realidad me apena mucho, en realidad, porque como sabrás nosotros creemos como emprendedor, queremos surgir. Y me da pena que a las 3 de la mañana pase este hecho y se ingresen al local para poder sustraer las mesas y cosas que tenemos en el salón. Hola, para graficar un poco más lo que ha pasado, Ricardo, por favor, tú nos comentabas de que incluso esta parte de aquí, ¿no? Estaba enmallado. ¿Puedes venir por acá, por favor, para que nos muestres? Esta parte está enmallado, en realidad, y le han retirado las mallas de los dos lados y habrán venido con alicate, no se nota bien la cámara, y donde han podido ingresar para así poder sacar, retirar las cosas que han tenido dentro del salón. Bueno, ha sido temprueba a 3 de la mañana, más o menos, una por favor. Claro, es posible incluso que ese delincuente, bueno, las cámaras lo captan a él solo con sus mascotas, por así decirlo, pero es posible que alguien lo haya estado esperando, ¿no? Porque los inmuebles que se ha llevado son bastantes. Sí, en realidad, en la cámara no detecta afuera, pero obvio que está esperando una persona, un vehículo o algo, ¿no? Para que pueda, porque no creo que se vaya caminando con todas las mesas y sillas, ¿no? Claro, ahora, ¿exactamente qué es lo que se lleva aparte de las mesas y las sillas? ¿Había algo más? Bueno, en realidad, como es parte del salón, nos dejamos muchas cosas, pues se llaman los tomocorrientes, los enchufes de UCB y los focos que teníamos, ¿no? Los adornos, decoración que teníamos parte en el salón, pues, ¿no? Ahora, afortunadamente, él no pudo vulnerar la puerta rodante que tienes ahí al costado, precisamente, que da hacia la caja de tu local. Sí, en realidad, tenemos una puerta enrollable, ya, donde está la ventana, y, bueno, ha intentado, pero como hay un candado, ha estado forcejeando y no ha podido, en realidad, entrar, ingresar al local, pues, ¿no? Ahora, ¿qué te ha dicho la policía? ¿Tú ya sentaste la denuncia? Sí, ya, ya, en realidad, ya me acerqué, igual están viendo las cámaras del municipio por la zona, pero estamos esperando, ¿no? ¿Es muy inseguro esa parte de surco? ¿Es la primera vez que sucede algo así? Mira, en realidad, es la primera vez que me pasa acá, yo ya tengo un año y medio acá en esta cevichería, como verás, estamos en la avenida Andrés Tinoco con Monte Los Olivos, es una avenida tranquila, concurrida por bastantes comensales y clientes, y tenemos acá la municipalidad, una cuarra, en realidad, ¿no? Me parece, ahorita, extraño que ingresen y ni un serenado se haya dado cuenta de lo sucedido, ¿no? Es verdad, estamos, felizmente, solamente en unos pasos de la municipalidad de Surco, en todo caso, esperemos que la policía pueda visualizar estas imágenes y dar con estos delincuentes y tal vez recuperar de alguna manera lo invertido por Ricardo, un joven emprendedor que ve de esta manera, se ve vulnerado de esta manera por la delincuencia. Bueno, es la información que tenemos nosotros desde Surco, adelante en estudios.